Muy buenas chicos y chicas, aquí Calvo Bigotudo informando sobre los suplementos para la pérdida de grasa. Lo he dividido en diferentes bloques, diferentes bloques dependiendo del objetivo que queramos tener. El objetivo principal será la quema de grasa, pero habrá diferentes modos de acción, por así decirlo. Pero como siempre digo, la suplementación estaría en último lugar. Primero tendremos que tener un plan de dieta, de entrenamiento, descanso y estilo de vida adaptado a ese objetivo de la quema de grasa. Y después estaríamos hablando de la suplementación. En primer lugar tenemos los termogénicos, barra activadores del sistema nervioso, barra quemadores de calorías, por así decirlo. La termogénesis básicamente será una subida de temperatura para quemar más calorías, aumentar el metabolismo. En primer lugar tenemos la cafeína, ya sabéis todos, un activador del sistema nervioso central que al mismo tiempo hace aumentar la temperatura corporal y por lo tanto quemar más calorías. Al mismo tiempo hará mejorar nuestro rendimiento y así mejorar también nuestra tasa metabólica basal y quemar más calorías en reposo y en entrenamiento. El extracto de té verde EGCG hace referencia a epigalocatequina 3-0-alato. ¿Cómo os vais a acordar de eso? Ni de coña. Pero bueno, para que os hagáis la idea, las siglas que significan EGCG. Básicamente son catequinas y lo que aumentan es la potenciación de esa lipólisis, siempre y cuando lleguemos a cabo un plan adaptado a esa oxidación de grasa. Pero ayudan con ese proceso, ayudan a movilizar esos adipocitos y por lo tanto a eliminarlos. Además de tener un efecto termogénico, un efecto termogénico que nos hace elevar la temperatura corporal. En tercer lugar tendremos el jengibre. El jengibre también es un termogénico, hace potenciar esa termogénesis, esa temperatura corporal se eleva y por lo tanto estaremos quemando más calorías. El porcentaje de calorías que se quema gracias al jengibre es muy pequeña, pero simplemente para daros esa información y que la dejáis de manera coherente. No trabajo para ninguna marca de suplementación, más que para Rise and Shine, la cual he creado yo la proteína y el pre-entreno y el intra-entreno junto con Antonio. Pero en estos suplementos no tengo ningún código, así que no me estoy ganando nada. Simplemente esa información. Además de la termogénesis, el jengibre también ayudará a la digestión de los alimentos, ayuda con la inflamación intestinal y por lo tanto indirectamente tendrá una potenciación de ese proceso de quema de grasa. Porque si asimilamos mejor los nutrientes, podremos comer más, asimilar más y utilizar más como combustible. Y por lo tanto crear ese estado más anabólico, ese estado más receptivo y poder indirectamente acelerar ese proceso de quema de grasa. Todo, todo, cada detalle puede contar o puede sumar en ese proceso. En cuarto lugar tendremos la guaraná, el guaraná o como queráis llamarlo. Este suplemento nos hará activar las catecolaminas, nos hará liberar adrenalina y por lo tanto esa activación de esos neurotransmisores nos permitirá llevar a cabo una aceleración. Una aceleración del sistema nervioso y por lo tanto de la quema de grasa. Se aumentará también con ello la termogénesis. Además nos permitirá estar más vitales, estar más enérgicos, tener más bienestar por la mañana, lo que permitirá una activación mayor indirectamente. Ir a comprar el pan. Ya tan solo las actividades o las tareas del día a día, las tareas cotidianas las haremos con más energía, con más aceleración y con más potencia. En segundo lugar os voy a presentar los suplementos que permitirán una activación de la TSH, una activación de la tiroides y además una liberación mayor de dopamina, lo que nos permitirá una quema de grasa mayor, un bienestar mayor por la mañana, una activación mayor, ganas de hacer más cosas, motivación. Y por lo tanto eso se traduce directamente a una quema de grasa mayor, siempre y cuando tenemos en cuenta todo el plan adaptado a ello. En primer lugar tendremos la L-tirosina. La L-tirosina básicamente lo que hace es el principal aminoácido que mejora la liberación de dopamina. La L-tirosina sobre todo debemos tomarla en ayunas para que haya una activación mayor de ese neurotransmisor que es la dopamina y que por lo tanto por la noche no estaremos activados en ese aspecto y que nos permite regalajarnos de una manera óptima. Después, para activar más la tiroides, en este caso, tendremos el yodo en forma de kelp, alga kelp. Lo podemos obtener en cualquier hervorario o incluso en cualquier tienda de suplementación, no cualquiera, pero el kelp es básicamente yodo. Yodo, nos viene yodo y el yodo es un mineral muy importante para la tiroides, es un mineral muy importante para la salud de la TSH. Otro suplemento para la mejora de la liberación de la dopamina y la activación y el bienestar será el lingo biloba. Lingo biloba se toma en ayunas y es un suplemento que no se conoce mucho, pero que mejora esa activación de ese neurotransmisor que es la dopamina, mejorando también la función tiroidea. En tercer lugar y el tercer bloque para mejorar ese proceso de quema de grasa, estará la mejora de la sensibilidad a la insulina. Esto nos permitirá asimilar de una manera más correcta, de una manera más óptima y poder utilizar mucho mejor esos nutrientes que le damos. Y eso que se traduzca al poder comer más para quemar más grasa, que se cree un estado mucho más anabólico y que haya una potenciación del sistema hormonal para que se pueda dar ese entorno oxidativo. Dentro de los suplementos para mejorar la sensibilidad a la insulina, la berberina sería el top 1 de los suplementos naturales, claramente después entraríamos en metformina, pero ya estaría cargando diferentes efectos secundarios y se obtiene con receta, así que yo me callo ya. La berberina tiene una potente acción sobre la sensibilidad a la insulina, sobre los receptores y sobre la mejora de la entrada de glucosa a la célula, ¿vale? Entonces serían unos suplementos más interesantes en este caso. Después, de manera indirecta, estaríamos hablando de suplementos como el omega-3 o el aceite de krill, que también mejorarán esa sensibilidad a la insulina, pero vía membranal. Mejoran esa membrana celular, el omega-3, el DHA sobre todo, aceite de krill, que básicamente se traduce en omega-3, y también los fosfolípidos también podrán tener cávida en este caso para mejorar esa función membranal y indirectamente mejorar esa entrada de glucosa y esa sensibilidad a la insulina. Necesitaremos menos insulina para transportar esa glucosa gracias a esa salud de la membrana celular. Después tendríamos el cromo, el picamento de cromo mítico. Solo que hay mucha controversia en este aspecto. Hay muchos estudios que dicen que no, otros que sí, pero bueno, para aquellos que suelen tener bastante ansiedad, sí que funciona, ¿vale? Cuando tienes resistencia a la insulina o cuando tienes diabetes, pues sí que es verdad que la ansiedad aumenta, ¿vale? Como las chicas que, por ejemplo, están premenstrual, pues ahí hay una clara resistencia a la insulina y por lo tanto se crea esa ansiedad también, aparte del todo el entorno emocional. Y el cromo, en dosis entre 100 y 600 incluso miligramos, sí que permite esa mejoría en la ansiedad, ¿vale? Y finalmente, el cuarto bloque que os voy a presentar sería en torno al descanso. Mejorar el descanso puede acelerar increíblemente el proceso de quema de grasa. Por tanto, esa calidad de sueño debe ser óptima, ¿vale? Y muchas veces tenemos en cuenta la alimentación, tenemos en cuenta el entrenamiento, tenemos en cuenta la suplementación, pero no nos damos cuenta que se crece o se progresa en el descanso, se recupera el descanso. Y gracias a esa recuperación podremos estimular o podremos mejorar ese proceso, ese proceso de quema de grasa. Por tanto, la calidad de sueño tiene que ser óptima. Y para ello, aparte de regular los biorritmos, que eso ya lo explicaré en otro episodio, pero los biorritmos son muy importantes. Y para regularlos, para tener esos ritmos circadianos regulados y conseguir una calidad del sueño mucho mayor, debemos incluir ciertos suplementos. Pero ya os digo que los suplementos es lo último a incluir la alimentación, el entrenamiento y el estilo de vida en general, todo el estrés, toda la actividad y todo tipo de pensamientos también, porque nuestros pensamientos también influyen en esto. Debe haber un equilibrio para poder conciliar mejor el sueño y poder estimular ese proceso de quema de grasa. Pero bueno, vamos a entrar en los suplementos. Para la activación de los biorritmos por la mañana, para esa activación, ese bienestar, esa liberación de catecolaminas, pues como ya os he dicho, todo tipo de cafeína, todo tipo de lingo, biloba, el tirosina, todo suplemento que active las catecolaminas, no adrenalina, adrenalina y dopamina, podrán llevar a cabo una activación o una mejora y una regulación de los ritmos circadianos. La vitamina D3, la exposición al sol, tan solo con la exposición al sol unos 15 minutos al día, podrá mejorar y podrá regular incluso esos ritmos circadianos y hacernos que podamos descansar mejor. En aquellos lugares donde no podamos llevar a cabo una exposición al sol, aquellos en el norte de Europa, por ejemplo, por eso se han relacionado también los suicidios y el estado anímico y emocional con la exposición al sol. Pero aparte también, la calidad de sueño mejora cuando incluimos también ese suplemento de vitamina D3, que es lo que absorbemos de árduo solar. Aparte de la vitamina D3 y todo este tipo de suplementos para activar las catecolaminas, estaremos hablando de unos suplementos que nos ayuden a conciliar el sueño por la noche debido a esa liberación de serotonina y melatonina. El triptófano será el aminoácido que conseguirá entrar en la neurona para una liberación mayor de serotonina. Esto tenerlo en cuenta. Por lo tanto, el 5-HTP, que es una forma diferente de triptófano, el GABA, la melatonina en sí, puede mejorar esa calidad de sueño y puede hacer liberar una serotonina más eficiente y para que estemos en un estado de bienestar y relajación por la noche. Aparte de esto, esto ya lo explicaré más adelante, pero tiene mucho, mucho, hay que tener mucho en cuenta el hecho de la exposición a la luz azul, como los móviles, los dispositivos, el ordenador, cualquier tipo de dispositivo como la televisión, cualquier luz de oficina o cualquier luz solar que pueda entrar por la ventana. Por eso es tan importante la regulación de los biorritmos, porque la gente que trabaja de noche tiene una calidad de sueño mucho menor, aunque se haya acostumbrado a ello. Por lo tanto, dormir con la luz totalmente apagada, con la persiana totalmente cerrada, y los dispositivos móviles, mejor no activarlos una hora antes del sueño. Pero bueno, estábamos hablando de suplementación, pero para que lo tengáis en cuenta. Y para descansar también, para mejorar esa conciliación del sueño y ese equilibrio emocional, por así decirlo, y mejorar esos niveles de estrés y de cortisol que nos hagan estar pensando todo el rato en lo que nos viene esa ansiedad, podríamos incluir adaptógenos. O sea, adaptógenos, como su nombre indica, hace referencia a adaptarse a esas situaciones de estrés adversas. Adaptógenos como la saguanda y la rodiola puede mejorar incluso el sueño debido a esa mejora de los niveles de estrés, a esa reducción del estrés y esa capacidad para hacer frente al día a día de una manera más optimista, con un bienestar mayor, una actividad mayor, e incluso una relajación mayor si se toma por la noche. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Ya os digo, son muchos suplementos, os va a costar mucho dinero, pero simplemente os los pongo para que veáis el problema que tenéis a la hora de perder grasa y cómo paliarlo de esa manera. Por lo tanto, estaríamos hablando entre dos, tres, cuatro suplementos que nos puedan ayudar dependiendo de nuestro problema y dependiendo de qué es lo que necesitamos, no esta necesidad. ¿Vale? Y volver a recalcar que son suplementos. No son fármacos, no es nada mágica, no es una varita, no es una píldora mágica que nos haga transformarnos. Es lo último a tener en cuenta. ¿Vale? Calvo Vigotudo se despide y pronto subiré mi siguiente proyecto.